Maldito, ¿por qué no te largaste con Rosento y me ahorraste el disgusto de volver a verte? Ivana, tú mataste a Benita, yo lo sé, tú la mataste, tú mataste. A mi nana querida, no sé de qué hablas. Benita no murió porque perdió el equilibrio en el balcón, tú la empujaste. Fue un accidente, te lo juro que fue un accidente. No mientas, Rosendo te vio. No, asesina. ¡Asesina! ¿Por qué? ¿Por qué quitarle la vida a un ser tan bueno como Benita? Porque mataste a mi nana, la mataste y eso no te lo voy a perdonar nunca. Sí, la maté, la maté por entrometida. Y te mataré a ti, maldita. Debí haberlo hecho hace mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué me odias? ¿Por qué? ¿Por qué me has quitado todo? Te odio. Te he odiado siempre. Y solo acabando contigo, José Miguel realmente será mío. ¡Iran! ¿Qué pasa? Valentina despertó muy alterada. Me acusé de haber matado a Benita y eso no es verdad. Benita no murió en un accidente. Ivana la lanzó por el balcón. Rosendo lo vio todo. ¡Eso no es verdad! ¡Ivana! ¡Ivana! ¡No la toques! Rosendo mintió para ponerla en contra mía. Tienes que creerme, José Miguel. Si aquí hay un asesino, es Rosendo Gavirán. Yo lo vi. Yo lo vi cuando me prendió fuego en la cabaña de Sabino para matar a don Federico. ¿Por qué dices eso ahora? Porque él me amenazó y tuve miedo que le hiciera daño a mi bebé. ¡Mentira! ¡Mentira! Porque cuando mi padre murió, tú no estabas embarazada. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ahora no tengo la menor duda de que fuiste cómplice de ese hombre. ¡Tú! En todo caso, tu mamacita querida también lo es. Porque ella siempre lo supo y lo ocultó. Porque fue amante de él. ¡Basta, Ivana! ¡Basta! ¡Qué errores tan increíbles has cometido! Pero ya es hora de enfrentarlos, ¿me oyes? ¡Cállate, mamá! ¡Cállate! ¡No compliques más las cosas! ¡No, hija, no, no! ¡Valentina y José Miguel tienen que saber toda la verdad! Tía, tía. ¡No te atrevas, mamá! Perdóname, perdóname, hija. Pero ya no puedo con el cargo de conciencia. Por favor, mamá. Mamá, mamá. Recuerda que estoy esperando un hijo, mamá. Mamá. Tía, tu prima mató. ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! Mi hija provocó la muerte de Óscar Apudia. ¡Cállate, cállate, hija! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Ibana! Tengo que hablar con ella. ¡Ibana! Dios mío. No puede ser. No. No puede ser tanta maldad. Ella dice que la muerte de Benita fue un accidente, pero no es cierto. Esa. Esa. No. No es la Ivana con la que yo crecí. Es una desconocida. Sé fuerte, bonita. Sé fuerte. No llores, por favor. Es que de pronto me doy cuenta de que mi prima a la que tanto, tanto he querido es usted perverso y desarmado. No sé cómo me voy a atrever a denunciarla. Benita fue como una madre para mí. Yo no puedo dejar impune su muerte. Me siento tan, tan confundida. Por favor, tranquilízate, por favor. Tranquilízate, te va a hacer daño. Aquí voy a estar contigo. Tranquila, tranquila. ¿Cómo?